Ah, Zenitsu, con que aquí estabas, ¿ya pudiste mover la roca? No, todavía no Ya veo, yo ya me iré al siguiente entrenamiento, ¿estás bien? Entiendo, me da mucho gusto por ti, échale ganas, es solo que yo Ya tengo claro mi deber, ya sé perfectamente que es lo que tengo que hacer Si puedo ayudarte en algo, solamente dímelo Tanjiro, tú haz lo que debas de hacer Pero me preocupas En serio que eres un buen tipo, ¿verdad? Muchas gracias Pero, esto es algo que solamente yo debo hacer ¿Zenitsu estará bien? Ah, este, ya estoy aquí ¡Qué rápidos! Pero ¿Puedo verlos? ¡Cya! ¡Cya! Gracias por ver el video.